¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rizzer y el día de hoy estamos nuevamente en Killer Instinct Vamos a probar al nuevo personaje, mis amigas y mis amigos, que es al buen Riptor Pero como es nuevo personaje, no está aún en el modo historia, entonces vamos a jugar un poco de supervivencia Vamos a ver cuántos rounds logramos sobrevivir con Riptor Y probablemente luego está haciendo modo historia, pero primero con Riptor Es como para enseñarles el personaje, porque salió el día de ayer, pero estuve muy ocupado la verdad Y pues no pude mostrárselos, pero ya el día de hoy, ya tenemos una hechancita para poder grabar y probar este Riptor Personalmente en la primera versión nunca me acomodé tanto con sus combos, en gold ya no salió Y aquí lo metieron de nuevo, aquí es un buen personaje, lo poco que lo jugó me ha gustado la verdad Así que bueno mis nenes, vamos a ver qué tal este Riptorcito ¡Este Riptor shit! ¿Cómo está sexy Sadira puta madre? ¿Qué tal nos va chavos? ¡Horle puta! ¡Vamos! Como siempre chicos, si les gusta mi canal no olviden dejar su super like Vamos a ver si vamos a 500 likes para Killer Instinct ¡Órale perra! ¡Oh man! Perfecto, 21, Killer ¡Vamos Riptor! Luego veré si puedo jugar más en línea ¡Bro! ¡Ya se murió Rizzer, ya suéltala tranquilo! ¡Está muy bueno Riptor, eh! ¡Wow! ¡Bombo! ¡Zombo! ¡Vamos Sadira, tú eres mi perra! ¡Tú eres mi perra Sadira! Y aquí es donde yo te agarro y ya no te suelto ¡Ay! ¡Lo hice mal! ¡Chale chavos! ¡Lo hice muy mal! Pero vamos a ver qué tal ¡Oh! ¡Cómo te va! ¡Uh! ¿Cuánta? ¡Wey! ¿No nos tocó? ¿Fue un perfect? ¡Wey! Creo que fue un perfect, eh Creo que fue un perfect Fue a Supreme Pero creo que fue perfect Eh, vamos a ver Daño medido por combo Eh, indicadores Derrompedores No lo sé chavos Pero yo vi que no me pegó Ni un solo golpe Así que Sadira ha sido iniquilada Vamos a encontrar otro Riptor Vean como este Riptor Como que fue adaptado con El anterior era simplemente un Dinosaurio Y este fue adaptado como con Eh, cosas de metal Como si fuera algún estilo de robot No lo sé Pero la verdad se ve muy bien Digo, la cara ha cambiado mucho Y eso quiere decir que Pues le dan más al realismo, ¿no? Pero está muy chingón, la verdad Nada más Cómo se deslizan estos Riptors ¡Vamos! ¡Vamos, Riptor! ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¡Uh! ¡Vamos! Si que nos toque Uy, ya nos toco el chavo Ya nos toco Me gustaría que en los comentarios Me dijeran que personaje Les gusta más de Killer Insti ¡Uh! ¡Cajambo Breaker! ¡Vamos con Shadow Move! ¡Uh! ¡El baile del Riptor! ¡Oh, oh! ¡Cajambo Breaker! ¡Vamos! ¡Vamos, Nene! ¡Crazy combo! Este ya nos ha quitado un poquito más de vida ¿Qué me dijeron? ¡Uh! ¡Ya se puso el tryhard este wey! ¡Ya aquí lo acabamos! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Me gusta Riptor, eh! ¡Me gusta Riptor! Yo sé que no soy el mejor conectando combos Pero estos que he sacado de momentos tan buenos Me han gustado Y sacamos la victoria suprema Vamos a ver con quién más nos toca ¡Muy bien, Negrita! ¡Tú me apoyas, Negrita! ¡Vamos contra Saber Wolf! ¡En el round número 3! ¡Tatatán, PAM! ¡Me emociona este juego! ¡Disculpenme, pero me emociona! ¡Me emociona! ¡Ay, qué rico de Chaput! Saber Wolf también es muy bueno Se ve que esto simplemente es una media rivalidad ¡Casica vamos a romperle la madre! ¡Yepa! Oh, ya nos tocó Vamos chicos Break Vamos Ya cago, ya cago Saltamos Y hay que correr Break No, no break Vamos a ver A ver si nos salen con voz diferente, chavos Vamos a dejar las dos barras Para hacer los dos shadow moves Wey 31 hits, good like Genial, eh Que pro Riptor, eh Puro Supreme Estoy haciendo con él Yo creo que ya encontré uno de mis personajes Main En Killer Instinct Para one Vamos a encontrar a Thunder, nenes Vamos a ver Que nos hace Thundercillo El guapillo Cara de culillo Vamos a ver Vamos, Riptor Enséñale tu flow La música de Thunder Me prende, chavos Está chingona Vamos, vende A ver Sacar un combo Perfecto Perfecto Vamos, break Oh, fuck Uh, uh, uh Se viene un buen R2 Thunder Vamos, Thunder No me levantes No Huepa, huepa, huepa Corre, corre, corre Hacia allá Uh, me aloqué, me aloqué Oh, si lo puedo seguir, eh No sabía eso, chavos Dale, dale Uy, no No le hemos dado No sé cuántos rounds Vaya a soportar Al parecer puede que hasta lo cabe No sé No sé Porque Llevo demasiado Sinceramente Victory Muy bien Muy bien, nenes Muy bien Vamos a terminar La Thunder Y va Oh, shit Como máximo 31 Rompedores De combo 4 Hecho 4 Combo Break 4 Combo Breaker Vamos a subirle un tantito A la música, chavos Que se me emocionen Así Así se emocionan Está bien buena, Archie A esa sí merece verla Vamos a darle chance, chavos Venga Humbo Humbo Shadow, motherfucker Vamos, acercándonos a Archie Venga 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 Ah, que en esa no me pegué Pero no pasa nada Ah, se acabó Ah, Sarchi cayó muy rápido, chavos ¡Oh! ¡Supreme victory! ¡Vamos, chavos! Bueno, llevo muchas batallas ya Vamos a otra malla Y queda Kandra, Glacius, queda Pulgo, Jago ¡Uh! Quedan demasiados, eh Aún nos quedan varios Vamos a ver qué tal Vamos a ver si podemos sacar Un decente gameplay de Riptor Todos en Supreme Y bueno Lo malo es que aún no he aprendido Cómo hacer ultras, pero lo voy a aprender rápido Yo supongo No te vas a cortar ¡Anda, tú te vas a cortar con estas garritas! ¡Qué Dios me dio, chaval! No sé por qué son de color azul Resultan muy bien, pero no sé por qué son azules ¡Un combo! ¡Vamos, vamos! ¡El fuego, el fuego! ¡El fuego, yes! ¡La música está pro! ¡Está pro! No nos ha to... Creo que no nos ha tocado Maya ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi nos toca con eso! ¡Uy, uy! ¡Ya nos tocó! ¡Fuck, fuck, fuck! No pasa nada ¿Qué? ¡Uh! ¡Eso, eso! Miren, quita como si fuera un alacrán, eh Se ha puesto intenso ¡BREAK! Aquí vamos atrás El combo largo ¡Ay, aquí era el otro, chavos! Pero no pasa nada, chavos La mordió ¡HOLI! Supreme de nuevo, chavos Me hicieron el Supreme Reaser Muy bien Muy bien Creo que vamos a dejar el gameplay Hasta ganarle a Khan Ra, chicos Si yo fuera me lo podría llevar completo Pero me olvidé que haría muy pesado, la verdad Vamos a ver cuánto... Es que no sé cuánto tiempo de grabación llevo Es el problema más grande Pero bueno, vamos a humillar a Khan Ra Vamos a uniarlo Y ya A ver qué tal Contra Khan Ra ¡Uy, Khan Racito! ¡Quiero ir rápido! ¡Vamos al grano! ¡Vamos al grano, Khan Ra! ¡Vamos al grano! Quiero perder tiempo ¡Vamos al grano, Khan Ra! Golpes de cómodo, adiós Ya nos metí un golpe, Khan Ra Pero viven... No lo hemos dejado ni descansar al pobre Órale, papalur Venga Le hacemos la del zapito Se baila despacito Y otro suprime, chavos Bueno, gracias Aquí vamos a dejar el gameplay en supervivencia Hemos supervi... Sobrevivido 7 rachas, chicos Sin problema, toda supreme Como acaban de ver, se me da muy bien, entonces no sé La dificultad está en veterano Así que no sé qué rollo, voy a checar ese tipo de cosas Voy a ver si puedo hacer ultras y todo eso Espero les haya gustado este gameplay, vamos a ver si llegamos a 500 likes Para más que la instint Yo he sido Riser y hasta luego, amigas y amigos ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!